Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear números desconocidos y privados en Samsung Galaxy S20 Ultra. Para empezar abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos, elegimos de aquí la opción ajustes y pulsamos la primera opción bloquear números y bueno, el bloqueo lo podemos activar aquí y desde aquí también podemos desactivarlo, así. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.